Disfruta de la adaptación de tres obras literarias que saltaron a la pantalla grande. Permanece joven, vive una tragedia y conserva el amor más dulce con... El retrato de Dorian Gray. Reinventando Shakespeare, Macbeth. Y El Perfume. Historia de un asesino. Ciclo especial de la literatura a la pantalla. Sábado, 26 de marzo. A partir de las 19 horas. Por Función Platino. La mejor clasificación. Classico suficiente plateado. nat laaly relay la electrónica en el teléfono que10 por sobreいつ. Gracias.